Hablamos con Miriana de la Asociación Jovenil Milekundi. Cuéntanos el motivo de esta exposición fotográfica aquí en la Turanta. La exposición fotográfica, o el principio de todas las cosas, es la segunda vez que viene expuesta, ya que la primera vez fue expuesta en el Espacio Joven en abril. La idea de empezar a hacer exposiciones nació de la necesidad que tienen los jóvenes artistas de poder exponer su obra de arte y de las dificultades que encontraban en encontrar sitios que les permitiesen exponer. Entonces, ya que uno de los objetivos de nuestra asociación, que está también en los estatutos, es lo de promover los jóvenes artistas, hemos pensado de hacernos intermediarios entre los espacios de exposición, que sean esto formales o informales, y los artistas, intentando motivarlos a exponer sus óperas y encontrando sitios donde puedan exponer. Me doy cuenta que en un sitio tan pequeñito como este, hay varios fotógrafos. ¿Cómo habéis hecho la selección de las fotografías? Sí, tenemos cinco fotógrafos en este momento que están exponiendo para esta exposición. Y vamos a hacer exposición cada mes, y cada mes van a exponer cinco fotógrafos. La prima selección depende de la calidad de las fotos y de la abstenencia al tema de la exposición. En plan, si el tema es el agua, pues tiene que llegar al fondo de agua, y que tenga una calidad tal, de a ponerla a exponer. ¿Esta exposición tiene una temática especial o es un poco de todo? No, cada exposición que haremos cada mes tiene una temática especial. La prima temática, o sea, la de esta exposición en el agua, porque es el principio de todas las cosas, y empezando, hemos pensado de empezar propio con el agua. ¿Y tenéis más exposiciones en mente ahora mismo? Sí, ahora mismo estamos preparando la segunda exposición, que será entre la semana que viene, la primera semana de junio, en el Espacio Joven, que se va a llamar La Naturaleza y sus paisajes. Pues muchísimas gracias. A vosotros.